¡Diabrillos cerridos! Bienvenidos al Campeonato de España de Triathlon por Relevos, disputado en la localidad de Roquetas de Mar. Un día realmente espectacular de calor, para ser mediados de octubre. Las triatletas, primera tanda, el primer relevo, la primera aposta para la primera división y la segunda, todas juntas, 30 triatletas. Como vemos, las medidas COVID, solo se podían quitar la mascarilla una vez que estaban en línea de salida. Y ahí, ya dispuestas a afrontar los 250 metros de natación, las 30 de la primera y segunda división. Y ya desde los primeros momentos se empieza a formar un grupito delantero. Esta es la otra triatleta de la élite, donde había un equipo importante, el UA de Alicante. Y ahí están saliendo las primeras del agua, Mills, del ADS, el auténtico equipo de revelación del día. Esta es una de las favoritas, la del Isbilla. Dos triatletas de equipos sevillanos en las primeras posiciones. Y estas son las gallegas por detrás. Y ahí está, Yaisa Saiz, de la Universidad de Alicante, que había salido en la segunda tanda. Es la primera en liderar esta segunda. Y ya les está recortando tiempo a la mayoría de los equipos que han salido por delante de ellas. Y ahí, en primera posición, se bajan esta mujer. Xisca Tous, de Lisbilla, de Sevilla. Y a continuación, la del Prat. Una gran carrera para Valverdú. Mientras que, en tercera posición, las gallegas del Náutico Narón, del Alcá de Inforhaus. Y ahí también otro equipo andaluz, la del Calverti. Esperando las segundas relevistas. Y ahí, Xisca Tous da el relevo a Coaguita Pita, la peruana del Isbilla. También hace lo propio la del Diablillos de Rivas. Marta Pintanel. Y el resto de equipos, estas son las del Fluvial, que a principio eran las favoritas. Y la de ese haciendo un gran resultado en estos primeros momentos. Esa pena era la del Fluvial. Y ahí saliendo la eslovaca, Susana Michalikova. A continuación, Pita. Sale sin neopreno Pita. Pero Michalikova con neopreno y poniéndose las zapatillas de aletismo. Pero atención, porque no lleva el soporte de los pedales, va a pelo. Y va a realizar un auténtico parcial. Va a sentenciar, de hecho, la prueba. Puesto que Pita ya se cambia más de espacio que la eslovaca. Y ahí Carla Guisande, en tercera posición del Fluvial, ha remontado en este segmento de natación. Se van a afrontar los 6,6 kilómetros de ciclismo. La del Náutico Narón se pasa de frenada. Y ahí está, junto con la del ADS Sevilla, como hemos dicho, el auténtico equipo de revelación. Y ahí está Carla Domínguez. Va a ser el mejor tiempo de todas las participantes. Y va a hacer una remontada realmente espectacular. Esta es Camila Alonso, la segunda postista del UA, que también va remontando por detrás. No tienen referencias, puesto que han salido en la segunda tarda, tres minutos más tarde. Y ahí, Michalikova, una transición rapidísima, puesto que lo había hecho ya con las zapatillas. Era simplemente quitarse el casco. Mete aún más tiempo. Pero va con más de un minuto de ventaja. Sobre Carla Guisande, que logra llegar segunda a la T2. A continuación, Coaguita Pita. En tercera posición, pero se la está echando encima Carla Domínguez. Menuda remontada la de esta mujer, haciendo mejor tiempo incluso que la checa. Y esta es la del equipo del Práctico Alonso. Sofía Guayot están siendo también en la revelación del día. Y las triaretas de la tercera tanda, con Cecilia Santamaría como principal favorita. Pero no tendría nada que hacer, puesto que la ventaja... Fíjense, Raquel Alostegui ya saliendo al relevo. Es más de un minuto diez. Sobre Carla Domínguez. Repetimos, el mejor parcial de todas las participantes. Ha hecho la mejor posta. Y ahí, a continuación, Cecilia Santamaría. Y Lorena Álvarez. Y la del Prat. Marta Romance. Saliendo Raquel Alostegui, con muchísima ventaja. Ha perdido en el agua. Veinte segundos sobre esta mujer. Sobre Cecilia Santamaría, del fluvial. Y es segunda en estos momentos. Quitándose el neopreno. Y ya dispuesta a afrontar el segmento ciclista. Porque no tendría nada que hacer con Alostegui. Que ha hecho buenos parciales también. Haría en la carrera, en el ciclismo. Y ahí, Lorena Álvarez en tercera posición. A continuación, Erika Robleda. Y del FAS. Pero ya, Marta Romance se la está echando encima a la del FAS. Los dos equipos catalanes para luchar por el podio. Y todo preparado para la entrada de Raquel Alostegui. En el parque cerrado de boxes. Ahí está. Va a dejar ya la bici sobre el rack. Y sale con una ventaja muy fuerte. Más de cincuenta segundos. Sobre Cecilia Santamaría. Que ahí está. También la ha recortado otros veinte segundos en el segmento ciclista. Pero va a tener un percance. Nada más salir con la zapatilla. Tiene que pararse. Y ahí pierde toda la ventaja que la ha cogido en el segmento ciclista. Se pasa de frenada Erika Robleda. Del FAS Trialón. Que llega junto con Marta Romance. Y ahí están las dos catalanas. Afrontar el 1600 de carrera a pie final. Mientras que Raquel Alostegui ahí entrando como vencedora. Una hora quince treinta y dos. A continuación a treinta y ocho segundos. Cecilia Santamaría para el fluvial. De lugo. Y sprint tremendo. Sobre las del PRA Trialón. Y las del FAS. Por el podio. Son tercera y cuarta. Esa es Marta Romance. La que ha dado el podio. Y aquí el equipo de Lua. Que finalmente haría quinta. Mientras que es esta posición para el ADS. Y el resto de equipos entrando en línea de meta.